Hasta ITV llegó una familia preocupada por la posible medida de adopción, de la que sería objeto una pequeña de dos años que actualmente está en un hogar por orden del Tribunal de Familia. La madre y la abuela de la niña reconocen que en el pasado hubo situaciones que motivaron la medida de protección para la menor, pero temen perderla definitivamente si se aplica la medida de adopción. Por eso acudieron al tribunal y quisieron dar a conocer su caso. Los testimonios no revelan su identidad para protección de la menor. Nosotros lo que queremos decir yo como abuela, que los den una oportunidad que no la manden adoptada, porque si se va adoptada, lo dijeron que se va a España o a Inglaterra. Todo eso lo han informado como burlándose. Y yo quiero que a las autoridades que van a escuchar esto que piensen igual en nosotros, porque yo pienso que ella es una persona, no un animalito que van a dar. Porque yo estoy dispuesta a dar todo para que me la entreguen, puedo ir donde ellos quieran que yo vaya, y que los errores de antes ya no van a ser como antes. Que me den una oportunidad porque yo quiero estar con mi hija. ¿Hace cuánto tiempo que no la ves? La veía, pero ahora me dejaron, me quitaron las visitas hace una semana. Pero la veo poco tiempo y en un lugar tan pequeño. Dicen que sus condiciones de vida han mejorado y que la mamá de la niña tiene una relación estable con su pareja, por lo que esperan reunirse de nuevo con la menor.